Agua del Mar Azul Amando Dios para quitarnos fracasos Agua que del cielo cae para regar nuestros pastos Agua que corre en el río vemos, agua bendita que bebemos Agua que corre en el río vemos, agua bendita que bebemos Y de nuevo en pantalla, esto es Pepe y los embajadores Agua del Mar Azul, agua del río bendita La del río nos da la vida, la del mar nos da la brisa El agua la mando Dios para quitar los fracasos Agua que del cielo cae para regar nuestros pastos Agua que corre en el río vemos, agua bendita que bebemos Agua que corre en el río vemos, agua bendita que bebemos Y para que la goces, licenciado Agua que corre en el río vemos, agua bendita que bebemos Agua que corre en el río vemos, agua bendita que bebemos Y ahora si nos vamos ¡Para dónde? Aguchitán Agua que corre en el río vemos, agua bendita que bebemos Agua que corre en el río vemos, agua bendita que bebemos Dúbia Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, baila la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol, que al horizonte te va a clarear Que contentos todos están, bailando cumbia, cumbia del sol Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, baila la cumbia del sol Y eso va para todo el Istmo, desde Guatepec, Oaxaca Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, baila la cumbia del sol Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, van buscando sus amores Tienen sabor de canela, la que baila mi cumbia Esa nena sabe mucho que caramba, con su pollera colora Por eso le digo a mi negrita linda, con su pollera colora Así nomás, que bien la baila colora Baila para acá, esa negrona que caramba, con su pollera colora Y escuchita, ella también baila la bamba, con su pollera colora Cumbia Te vamos a dar chiquiriqui ¡Gótalo, Eliseo! ¡Guerra! Por eso le digo a mi negrita linda, ve pa' acá Con su pollera colora Así nomás, que bien la baila soledad Con su pollera colora Baila para acá, esa negrona que caramba Con su pollera colora Y escuchita, ella también baila la bamba Con su pollera colora Y nos vamos a Tarraguna, Oaxaca Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y que tengo hermoso, lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y que tengo hermoso, lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Cumbia de la medianoche Cumbia de la madrugada Que baila blancos y negros Que vienen para gozar Que es sabrosa y caliente Oye mi rica cumbia para bailar Prendeme la vela María Prendeme la vela Teresa Prendeme la vela Teresa Y se van las cumbias Prendeme la vela إلى la putản ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! Hoy procuro olvidarte, pues sin ti quiero vivir Lo he intentado muchas veces y cada día te extraño más Todas las noches te sueño y en el día mucho más Y aunque me cueste la vida, lo juro te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar lo sé Te voy a olvidar, te voy a olvidar, te juro te voy a olvidar Y allá en Juchitán, la familia Toledo, como goza Hoy procuro olvidarte, pues sin ti quiero vivir Lo he intentado muchas veces y cada día te extraño más Todas las noches te sueño y en el día mucho más Y aunque me cueste la vida, lo juro te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar lo sé Te voy a olvidar, te voy a olvidar, te juro te voy a olvidar ¡Cumbia! Y otra vez Sigue el sabor Te voy a olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar lo sé Te voy a olvidar, te voy a olvidar, te juro te voy a olvidar ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Qué lindo es mi champotón, campeche y su malecón, qué lindo es mi champotón, campeche y su malecón. Pa' que la goces, chamaca. Y esto se va hasta la Cotepec, Oaxaca. ¡Qué lindo es mi champotón, campeche y su malecón, qué lindo es mi champotón, campeche y su malecón. En la pachanga de mi región, toda la gente va a cooperar. Va las mujeres con su limosna, y van los hombres con su cartón. Esa la banda tocando un son, y las parejas van a bailar. Y las mujeres con su olán, moviendo el cuerpo se ve gozar. Serán las dos, serán las tres, a la pachanga la gente va. Serán las dos, serán las tres, y ya van dispuestos a cooperar. Serán las dos, serán las tres, toda la gente alegre va. Serán las dos, serán las tres, toda la tarde van a bailar. Esa la pachanga de mi región, toda la gente va a cooperar. Va las mujeres con su limosna, y van los hombres con su cartón. Esa la banda tocando un son, y las parejas van a bailar. Y las mujeres con su olán, moviendo el cuerpo se ve gozar. Serán las dos, serán las tres, a la pachanga la gente va. Serán las dos, serán las tres, y ya van dispuestos a cooperar. Serán las dos, serán las tres, toda la gente alegre va. Serán las dos, serán las tres, toda la tarde van a bailar. Y sigue la pachanga al otro día, a la lavada se invita ya. Y sigue la pachanga al otro día, y a salas crudas se quitarán. Y sigue la pachanga al otro día, a la lavada se invita ya. Y sigue la pachanga al otro día, y a salas crudas se quitarán. Y sigue la pachanga al otro día, a la lavada se invita ya. Y sigue la pachanga al otro día, y a salas crudas se quitarán. Y sigue la pachanga al otro día, y a salas crudas se quitarán. Y nos vamos. Y otra vez ese gato. Música Soy el único animal que tiene las siete vidas. Soy el único animal que tiene las siete vidas. Como tengo siete vidas, me toca siete gatitas. Como tengo siete vidas, me toca siete gatitas. El gato, miu, tu gato, miu, el gato, miu, tu gato. Música El gato, miu, tu gato, miu, tu gato, miu. Tu gato, miu, tu gato, miu, tu gato, miu, el gato, miu, tu gato. La gatita que yo tengo es una gata con varón. La gatita que yo tengo es una gata con varón. Siempre le doy sus ganas pa' que se me ponga gorda. Siempre yo le doy sus ganas pa' que se me ponga gorda. El gato, miu, tu gato, miu, tu gato, miu, el gato, miu, tu gato. Ahí viene el mambo, ahí viene el mambo. Ah, ah, ah. Música El gato, miu, tu gato, miu, el gato, miu, tu gato, miu, el gato, miu, tu gato. Y esta es la única banda que toca hasta las quince. El gato, miu, tu gato, miu, el gato, miu, tu gato, miu, el gato, miu, tu gato, miu, tu gato, miu, tu gato, miu, el gato, miu, tu gato. ¡Suscríbete! ¡Y eso es tuyo! ¡Profesor José Luis Toledo! ¡Suscríbete! 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 ¿Será que tú a mí ya me olvidaste? Mi corazón, tú ya lo enseñaste A derrotar todas las penas Igual que ayer Y para que la gocen allá en Oaxaca Y esto es Por ti Ya se secó el rosal Mi alma está llorando Mi corazón sangrando Desde que tú te fuiste Nunca pensé que así Tu amor me dolería Y que tus brazos que fingías Era solo de traición ¿Será que tú a mí ya me olvidaste? Mi corazón, tú ya lo enseñaste A derrotar Todas las penas Igual que ayer Y gózalo Pepín ¡Pero cómo gozo! Y también la gozan En Tlaxcala, Puebla y Veracruz